¿Qué es la teatralidad? Si el sonido es a la música, la forma, la escultura, el movimiento, la danza, ¿qué le corresponderá al teatro? Vamos a comprender la cualidad del teatro mediante el siguiente ejercicio. Esta actividad consiste en cuatro momentos. Para empezar, cada uno de ustedes deberá de contar con un griego de papel periódico. Para este primer momento, exploraremos los posibles sonidos que se pueden producir de un griego de periódico. Iniciemos. Vamos a compartir las experiencias y descubrimientos de cada uno, compartiendo y diciendo la frase. Me parece que, seguido y complementándolo, de una sensación experimentada. Por ejemplo, me parece que escucho el sonido de las copas de los árboles. ¿Entendido? Sí. De acuerdo. Me parece que es el viento. Me parece que está el sonido de una fogata. Muy bien, lo han hecho perfecto. En el segundo momento, y con el mismo griego, recortaremos en tiras desde un extremo hasta el centro del periódico. Así. Con el periódico en tiras, manipularemos este para que veamos los diferentes usos posibles. ¿De acuerdo? Ahora, compartamos los encuentros. Diciendo la frase, me parece que, por ejemplo, me parece que es un pompón de corrida. ¿Ok? Sí. ¿La verdad? Me parece que es un gorro de fiesta. Estas son las mañanitas. Me parece que es la llama olímpica. En el tercer momento de la actividad, cortaremos tiras, pero desde el otro extremo hasta el centro del periódico. ¿Ok? Tratando de dejar un espacio entre las tiras ya cortadas. Trataremos de explorar las formas y sonidos que genera y corta el periódico, para que después puedan interactuar entre ustedes y compartir sus experiencias. Llegó el momento de compartir encuentros. Ahora, el primer equipo dirá y actuará la frase de me parece que, mientras que el otro equipo la complementará haciendo el sonido que exploraron. ¿Bien? ¿La bien? Me parece que es un cartúmel de medusas. ¿Quién más? ¿Qué más? Me parece que son las nubes lloviendo. ¿Qué? ¿Alguien? ¿Oscar? Me parece que son las nubes de mi abuelo. ¿Y por qué? ¡Eres bien listo! ¡Magnético! Ahora comenzaremos con el cuarto momento de la actividad. Los pedacitos de tiras de periódicos los cortaremos y los mantendremos dentro de nuestro puño. ¿Ok? Después, los apretaremos hacia arriba, imaginando una experiencia sensitiva. Esto no es papel, no es periódico. ¿Qué es? ¿Listos? Una, dos, tres. Ok. Ahora, ¿quién quiere hablar de su experiencia? Azul. Me parece que era una multitud de mariposas que revoloteaban sobre nosotros. Ok. Muy bien, lo han hecho muy bien. Vamos a llevar las imágenes, sensaciones y formas derivadas de la exploración a una escena teatral. En ella tendrán que ocupar los pedacitos de periódico y nuevos pliegos. Y con todo esto, elaborarán los vestuarios, los elementos escenográficos y la otimería. ¡Gracias! 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 ¿Qué es teatralidad? ¿Tú? Es como jugar. Jugar a imaginar las cosas y mientras las imaginas, las vas haciendo presentes. Los sonidos, las formas, las situaciones. Bien. ¿Y más? Es la representación teatral. Es decir, que en un espacio escénico, los actores crean la ilusión de que la historia existe en esa realidad y transcurre en ese mismo instante. Bien. ¿Y tú? ¿Ya imaginaste alguna historia que quieras compartir? ¿Y con qué elementos la representarías? ¡Gracias! ¡Magic Floyd, lesh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.